Música Una importante reunión sostuvo el alcalde Felipe del PIN con representantes del Centro Educacional INACAP para conversar acerca de la nueva casa de estudios que se construirá en la granja. Es muy positivo que muchos de nuestros jóvenes que tienen que desplazarse a grandes distancias para poder acudir a un centro de educación superior, lo tengan aquí en la comuna y tengan que trasladarse por menos tiempo, mayor comodidad, mayor seguridad, en fin, tienen una serie de beneficios. La futura construcción contempla casi 20.000 metros cuadrados y una amplia oferta de carreras. Tiene dos subterráneos, un subterráneo en menos dos que es de estacionamiento y el menos uno es un patio con un casino y el primer piso tiene un auditorio, tiene toda la parte administrativa y un edificio que está, digamos, perpendicular al edificio principal que tiene talleres y salas de clases y en la parte de arriba, en el último piso, una cancha de deporte. Una de las noticias más importantes es el beneficio de gratuidad que representa para nuestros futuros estudiantes. Es importante indicar que INACAP es una institución que está adscrito a la gratuidad a través de su centro de formación técnico y a través de su instituto profesional y a través de su universidad. En este momento no estamos adscritos a la gratuidad, pero estamos en el fondo en proceso de acreditación y esperamos también poder incorporar a esta institución al beneficio de la gratuidad, lo que en definitiva beneficia y caracteriza hoy día a la institución. ¡Gracias!